Llegó y tú con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en uno, empezamos a laguna Y con las notas rápido no quiero las tres Berreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a yo pa' desprestir otra vez Quédate que la noche es en ti Duele, tengo en la mente la cosa y todo lo de mío Y yo no quiero nada que no sea contigo Tengo en la mente la cosa y todo lo de mío Y yo no quiero nada que no sea contigo Dale vuelta suelta, vete pa' Canarias sin el equipaje, sin viajes de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien graba con B-side B Salirá las amigas del party y ella se quedó Mirándose a los ojos, no al reloj Nos fuimos en uno, empezamos a laguna Y con las notas rápido no quiero las tres Berreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a yo pa' desprestir otra vez Rezándole a yo pa' desprestir otra vez Rezándole a yo pa' desprestir otra vez Rezándole a yo pa' desprestir otra vez